Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina, canal 9, donde a continuación repasaremos toda la actualidad de Medina del Campo y de su comarca en la jornada de hoy, miércoles 27 de septiembre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Desde el pasado 6 de septiembre, último día desde que se tienen registros, Medina del Campo ha alcanzado los 693 casos activos de coronavirus y además ha acumulado tres muertes vinculadas al virus. Según los datos de la Junta de Castilla y León, a fecha 21 de septiembre de 2023 en relación al coronavirus, la Zona Básica de Salud de Medina del Campo Urbano anota un total de 693 casos activos, 53 más en relación a los reflejados en el anterior registro del día 6 de septiembre. Así, el portal de datos de la Consejería de Sanidad muestra que desde el último día que se registra datos referidos al COVID-19, la Villa ha sumado siete nuevos positivos. Por otro lado, en relación a la mortalidad en los últimos 15 días, Medina del Campo Urbano ha sumado tres nuevos fallecimientos. Los grupos políticos ya han dado a conocer las mociones que presentarán en el Pleno Ordinario del mes de septiembre que se celebrará en la jornada de mañana. El PSOE medinense llevará una moción para mejorar la existencia del Hospital Comarcal y de la atención primaria en el Centro de Salud Urbano. El PSOE de la Villa de las Ferias ha dado a conocer la medida que presentará en el Pleno Ordinario que se celebrará en la jornada de este jueves y que lleva por nombre Moción por las deficiencias asistenciales del Hospital Comarcal y Centro Urbano de Atención Primaria de Medina del Campo. Así, a través de un escrito, la formación ha dado a conocer lo que, a su juicio, son algunos de los desafíos en la asistencia de ambos centros médicos, como la escasez de especialistas, listas y tiempo de espera prolongados, derivación a otros centros o la sobrecarga del personal. Por ello, la agrupación socialista instará a la dirección del Hospital Comarcal de Medina del Campo a realizar una evaluación exhaustiva de las diferencias asistenciales, además de pedir a la Junta de Castilla y León a fortalecer los servicios de atención primaria para reducir la carga del Hospital Comarcal. Una revisión completa de la situación de las instalaciones, además de promover la transparencia en su gestión. Por otro lado, pretenden crear un grupo de trabajo que incluya diversos representantes sociales para poner soluciones a las deficiencias y, por último, que el Ayuntamiento se comprometa a proporcionar los recursos motivacionales y apoyo necesario para llevar a cabo estos cambios. Por su parte, Gana Medina trasladará al Pleno la creación de un plan de ayudas económicas para la conciliación familiar. El partido liderado por María Jesús Vázquez propondrá al Ayuntamiento de Medina del Campo que desarrolle un plan de ayudas económicas en régimen de concesión directa para la conciliación familiar y laboral que incluyan todos los servicios públicos relacionados con menores de 0 a 14 años y mayores de 14 años dependientes y cualquiera que pueda facilitar la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, estas deberán establecerse en distintos baremos que determinen el nivel de las ayudas necesarias en cada caso y deberán ser implantadas durante el curso 2023-2024. Consideran que deben ser ayudas adecuadas a las necesidades de cada familia, por lo que se deberían establecer distintos niveles dependiendo de los ingresos, el número de miembros de la familia y las necesidades especiales sociales o personales de cada caso. Por su parte, el Partido Popular presentará una moción contra la tramitación de una ley de amnistía. Al igual que la oposición, el Partido Popular ha dado a conocer la medida que presentará en el Pleno Ordinario, la cual lleva por nombre moción contra la tramitación de una ley de amnistía y con ella el Grupo Popular de la Villa propondrá una serie de acuerdos. En primer lugar, rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito. Además, anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas. Por último, el Partido Popular propone dar traslado a estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno y a la Presidencia Primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y Senado, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Moda y Economía en la Historia inaugura el octavo ciclo de conferencias de la Cátedra Simón Ruiz. El Museo de las Ferias de Medina del Campo ha informado sobre el inicio el próximo 4 de octubre del octavo ciclo de conferencias, días de otoño, tardes de archivo, que organiza la Cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Valladolid. Se trata de tres conferencias que tendrán lugar durante el mes de octubre en el Salón de Actos del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Bajo el título Moda y Economía en la Historia, la Cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Valladolid, en colaboración con la Fundación Museo de las Ferias, el Banco Santander y el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, llevan a cabo estas actividades que tendrán lugar los días 4, 11 y 18 de octubre. La primera de ellas será una conferencia de Juan Vicente García Marsilla de la Universidad de Valencia, la cual se desarrollará a las 7 y media de la tarde y lleva por título El Valor del Cambio, la moda como factor económico y social en la Europa medieval. Este fin de semana, Óscar Bortrán del Club Budokan Medina acudirá a Oviedo para participar en un campeonato internacional. Comienza la temporada de competiciones para los deportistas de Medina del Campo y en especial Óscar Bortrán se enfrentará este mismo fin de semana a su primera cita. Así, el integrante del Club Budokan Medina viajará hasta Oviedo para participar en el campeonato internacional IOSTK. Tal y como comentan, desde el club será el evento importante para el karateka, pues tiene un buen nivel para ponerse en forma y llegar a la Liga Nacional. El 13 de octubre comenzará una nueva edición de la recreación histórica de la donación de la Villa de Fresno el Viejo, Tímpana Regnum, Tambores del Reino, será el título de la octava donación de la Villa de Fresno el Viejo de la Reina Doña Urraca a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. El foco principal y todas las miradas estarán puestas en la recreación de la donación de la Villa y que se representará el sábado a las 20-30 horas. Sin dejar a un lado el acto estrella del fin de semana, la donación comenzará el viernes con novedades, el taller de magia y brujería con Marcus Poc. Para los más pequeños, el sábado pasa calles, mercado, actuaciones y muchos eventos hasta llegar a la mencionada representación. Pozaldez ya ha abierto el plazo de inscripción para la carrera. Los 8 de Aturdo, que tendrá lugar el 8 de noviembre. El deporte y la naturaleza se entremezclarán el próximo 11 de noviembre en Pozaldez. El ayuntamiento ha vuelto a organizar por tercer año la carrera popular Los 8 de Aturdo, una prueba que lleva por nombre el de un monte situado a unos 3 o 4 kilómetros de la localidad. Habrá dos categorías, por un lado corredor, que recorrerá 8 kilómetros, y por otro andarín, que tan solo realizarán 5 kilómetros. Las inscripciones ya están disponibles hasta el próximo 8 de noviembre a las 12 de la mañana y tendrán un precio de 5 euros donde irá incluida la comida y un obsequio. Las mismas se podrán realizar de manera presencial en el consistorio de lunes a viernes de 11 a 13 horas o por Bizun a través del número de teléfono 657 60 60 63. Hoy han dado comienzo los encierros tradicionales al estilo de la villa en Olmedo, los cuales podréis ver aquí mismo en Telemedina Canal 9. Vuelven los encierros tradicionales al estilo de la villa a la localidad de Olmedo con motivo de sus fiestas de San Miguel y San Jerónimo. Los festejos declarados de interés turístico regional en 2009 han arrancado en la jornada de hoy miércoles con los novillos de la ganadería Reca Gorri. El viernes 29 de septiembre a las 17.30 horas será el turno de los astados de Vicente García, Doña Ana Isabel. Mientras que el sábado 30 serán los ejemplanes de canas de Vigorous, los que pisen las tierras olmedanas. Así el cuarto encierro se desarrollará el domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana con los hierros de Adolfo Martín Andrés y el martes 10 de octubre a las 17.30 horas, Cebada Gago, herederos de Don José, serán los encargados de despedir las citas taurinas en la localidad. Cabe recordar que los encierros de Olmedo se retransmitirán aquí en Telemedina Canal 9 en el espacio informativo de Javier Serrano. El Museo de la Ciencia de Valladolid celebra este mismo viernes la Noche Europea de los Investigadores. El Museo de la Ciencia de Valladolid se suma este próximo viernes 29 de septiembre a la Noche Europea de los Investigadores, una iniciativa cuyo objetivo es acercar la ciencia y el trabajo de los investigadores al público general. En esta línea el Museo de la Ciencia organizará durante la jornada diferentes actividades de carácter gratuito. Los interesados en participar en estas actividades podrán recoger las entradas en el museo a partir de las 15 horas del jueves 28 de septiembre. Entre las actividades planteadas se encuentra una visita guiada a la exposición Compañeros de Piso, Biodiversidad Doméstica o Diversos Experimentos Científicos a lo Grande. También habrá citas de acceso libre como experimentos de física o una exposición que explora la relación entre el arte y la ciencia. La Diputación de Valladolid organiza diferentes cursos y talleres para mejorar la autonomía de las personas mayores de la provincia. La Diputación de Valladolid dentro del programa de envejecimiento activo organiza y imparte a lo largo del ejercicio cursos de promoción a la autonomía personal con el fin de contribuir a la prevención de la dependencia. Estos cursos que abarcan un total de 22 áreas de actuación diferentes hacen hincapié en el aprendizaje continuo de las personas mayores, incidiendo especialmente en factores de riesgo y de protección del envejecimiento, abordándose desde una perspectiva psicológica, educativa y social. Los cursos y talleres se impartirán de enero a diciembre de 2024. Cada uno de ellos se imparte en ocho sesiones con desarrollo semanal y una duración de una hora y media cada sesión, preferiblemente en horario de mañana. Están destinados a personas pertenecientes a municipios de la provincia de Valladolid, con menos de 20.000 habitantes que tengan interés en adquirir conocimientos y habilidades que mejoren su vida cotidiana y su desarrollo personal en materia de hábitos saludables, estimulación cognitiva, salud emocional y relaciones sociales. La Junta de Castilla y León, junto a la Asociación Española contra el Cáncer, han presentado el proyecto Espacios sin Humos para los espacios naturales de la comunidad. Los espacios naturales de Castilla y León se han convertido este martes en aliados de la Asociación Española contra el Cáncer para fomentar los espacios sin humo a través de un protocolo de colaboración suscrito con la Junta para prevenir los daños de estos malos humos sobre el medio ambiente y sobre la salud. El objetivo principal de este protocolo es definir las líneas de colaboración entre ambas partes para difundir hábitos de vida saludables y promover la creación de ambientes libres del humo nocivo del tabaco, tanto tradicional como electrónico, en espacios públicos y colectivos de Castilla y León. Este protocolo de colaboración que tiene una duración inicial de dos años. La Consejería de Sanidad inicia la vacunación de la gripe y del COVID-19, la cual comenzará el próximo 3 de octubre en las residencias y el 10 para la población general, así lo ha explicado el consejero Alejandro Vázquez. Bien, pues el objetivo de esta convocatoria de prensa es presentarles a todos ustedes la campaña de vacunación tanto de la gripe como del COVID para el año 2023. Campaña que dará comienzo el día 3 de octubre para aquellas personas que viven en residencias, aquellas personas mayores que viven en residencias, intentaremos y vamos a ponerles a la vez tanto la vacuna COVID como la vacuna de la gripe. Posteriormente, el 10 de octubre, la campaña seguirá para el resto de población diana de ambas vacunas y descomunico que la población podrá pedir cita por los medios habituales desde tres días antes del día 10. ¿Qué novedades presenta en general la campaña? Creo que todos ustedes son conscientes en que este es el primer año en el que se va a vacunar a los niños entre 6 y 59 meses, precisamente no es porque los niños tengan cuadros de especial gravedad con la gripe, pero sí que son unos grandes transmisores de la enfermedad y, por lo tanto, vamos a intentar que al no padecerlo no transmitan. Y también el segundo punto de novedad es que se va a permitir la vacunación de personas fumadoras mayores de 18 años. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña de vacunación? El objetivo es proteger a las personas más vulnerables, aquellas personas que, bien por su edad o por las comorbilidades que presentan, un contagio con gripe o con COVID puede ser muy perjudicial para su salud, incluso para su vida. Segundo objetivo también es proteger, como no puede ser de otra manera, al personal sanitario y sociosanitario que debe de prestar sus servicios a lo largo de estos meses, en los cuales los virus respiratorios son enormemente prevalentes. Y, en tercer lugar, pues reducir la morbid mortalidad y, por lo tanto, intentar proteger al sistema sanitario de la avalancha de pacientes que todos los años surgen con infección de virus respiratorios, sobre todo con el virus de la gripe y ahora con el COVID. Para ello, hemos dispuesto de 805.000 dosis de gripe en cinco tipos de vacuna que, posteriormente, la directora general nos va a aclarar a qué grupos poblacionales van dirigidas cada uno, lo cual ha supuesto una inversión de 10 millones y medio de euros. Para el COVID son unas vacunas, como ustedes saben, nos proporciona el Estado. En este momento tenemos 26.000 dosis en la comunidad y esperamos alcanzar la cifra que pedimos de 400.000 dosis al final de este mes y poder así hacer frente a toda la campaña de vacunación. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. La Junta y la ONCE lanzan DAXILS, un innovador sistema de comunicación para personas sordociegas. Feria de empleo Zamora emplea 24 o presas ofrecen más de 100 puestos de trabajo. Dos afectadas en el incendo de una vivienda en Valladolid, la rápida respuesta de emergencia salva vidas. La Biblioteca del Castillo de Fuensaldaña llevará el nombre de Biblioteca Edward Cooper. Descubre más agrícola. El gasóleo agrícola de PetroMás. Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en másagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100. Medina del Campo. Más agrícola. Gasóleo agrícola. El tiempo en Medina del Campo. En la jornada de hoy hemos notado que hace más calor porque tenemos temperaturas de 30 grados de máxima y 14 de mínima. La jornada de mañana tendremos 29 grados de máxima y 13 de mínima. Tendremos los cielos con alguna nube al 24% y probabilidades de precipitaciones muy bajas de tan solo el 10. La jornada del viernes subirán más aún las temperaturas hasta los 31 grados de máxima y 13 de mínima. A primera hora de la mañana tendremos los cielos despejados y puede que haya alguna nube a medida que vaya entrando la tarde pero las probabilidades de precipitación siguen siendo bajas de tan solo el 20%. Para la jornada del sábado tendremos los cielos totalmente despejados, temperaturas de 33 grados de máxima y 14 de mínima en Medina del Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siguen subiendo las temperaturas en España, en prácticamente todo el país. Contaremos en los próximos días con temperaturas altas para la época del año, especialmente a partir del viernes y como mínimo hasta el lunes de la próxima semana. Ahí es que en capas medias tenemos que a partir del viernes especialmente será empujada una masa de aire cálido y seco procedente del Sáhara que además podría ir acompañada de cálimas. Las temperaturas subirán en los próximos días, esta tarde van a subir de forma importante en el área cantábrica y nos fijamos en 32 grados previstos en Bilbao, hasta 33 en Sevilla, 32 también en Zaragoza. Mañana jueves continuarán subiendo las temperaturas, también serán altas en zonas del norte, 28 grados en Oviedo, 29 grados en Palencia, 29 también en Pamplona, 36 grados mañana ya en Córdoba. Y el viernes continuarán subiendo las temperaturas, 37 grados en Sevilla, 31 en Madrid, en Logroño o en Huesca y 33 grados en Lleida. Con un tiempo muy estable anticiclónico que impide la llegada de nubes. En las últimas horas algunas nubes por Galicia y el área cantábrica asociadas a un frente muy desgastado y en los próximos días continuaremos con las altas presiones que impiden la llegada de movimientos meteorológicos a nuestro país. Esta tarde predominará el cielo poco nuboso despejado, únicamente algunas nubes altas y cielo más nuboso en el noroeste de Galicia. Puede llover en el entorno de Fisterra de forma débil allí con fuerte viento, elevante también intenso en el área del Estrecho y nubes y posibilidad de alguna lluvia débil en el archipiélago canario. Mañana jueves continuaremos con ambiente soleado en prácticamente todo el país y cielo más nuboso en el oeste de Galicia donde podríamos tener alguna lluvia débil. En el resto lucirá el sol en toda la península, también en Baleares, algunas nubes altas y cielo variable en el archipiélago canario. Esas temperaturas diurnas que siguen subiendo mañana especialmente en el suroeste peninsular todavía las mínimas el jueves de madrugada van a ser de 11 grados en Palencia, 12 grados en Cuenca. Lo dejamos aquí. Más información en nuestra página web.